Hola a todos. Bienvenidos a NaFlyTV. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre Ashley Enver y Ozkandeniz, todos los detalles están en mi vídeo, si me amas. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. La actriz turca Ashley Enver no perdió el tiempo para reunirse con su querida. Amiga y talentosa cantante Ozkandeniz poco después de dar a luz a su bebé. La noticia de su reunión, que tuvo lugar después de la alegre entrega de Enver. Ha despertado entusiasmo y cálidos deseos de fans y seguidores. Ashley Enver y Ozkandeniz, conocidos por sus exitosas carreras en la industria del entretenimiento. Han compartido un vínculo especial de amistad que ha perdurado a lo largo de los años. A pesar de las demandas de sus respectivas profesiones. La pareja ha logrado mantener una fuerte conexión, a menudo se los ve juntos en eventos sociales y se apoyan mutuamente en sus proyectos. Tras el nacimiento de su bebé, Ashley Enver no perdió tiempo en reunirse con Ozkandeniz. Enfatizando la importancia de su amistad durante este período trascendental de su vida. Si bien los detalles de su reunión siguen siendo privados, es evidente que su vínculo se ha mantenido firme. Ofreciendo a Enver una fuente de consuelo y alegría mientras acepta las alegrías. Y los desafíos de la maternidad, tanto Ashley Enver como Ozkandeniz. Han expresado abiertamente su amistad. Expresando con frecuencia su admiración. Y aprecio mutuo en entrevistas y publicaciones en las redes sociales. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.